Y se mataron a goles San Martín de Montegüey en su visita al Atlético Azcazúbi, en un partidazo realmente intenso, sin lagunas, sin mesetas, un partido de golpe por golpe. Un Atlético Azcazúbi que creció muchísimo en cuanto a su producción ofensiva, que sigue teniendo inconvenientes, fundamentalmente en el retroceso de su defensa, y una victoria importante, valiosa, para los dirigidos por Franco Calegari, insisto, en un partido intenso, también con algún entredicho con hinchas. La verdad que se jugó mucho en el Mauricio Picagüero, para mi gusto, entre dos candidatos del provincial, como el equipo de San Martín y este Atlético Azcazúbi, que es el campeón ligero y que tiene mucho potencial en la ofensiva. Aparecieron flashes cada vez más frecuentes por Cali, Lázaro con un primer tiempo en su máxima expresión, bueno, que no había convertido en los dos partidos anteriores, anotando un hat-trick, Arguello siendo decisivo para quedarse con la victoria, Azcazúbi, que necesitaba rodaje, comienza a engranar en este torneo y consiguió una victoria, la verdad, para el infarto. Germán Lanfranco con las cámaras, junto a Walter Gómez, hicimos la cobertura periodística, ganó la Villa, ganó el Palomero y también tiene los cuatro puntos en el provincial. La cancha del club atlético Azcazúbi, el ingreso del San Martín de Montegüey, con Carlos López, Jonathan Pedraza, Joaquín Rivero, Felipe Ledesma, Ezequiel Palavecino, en la mitad de la cancha Ignacio Gregory, Tomás Quino II, Cristian Cabañas y Roberto Vicio, los hermanos Arbarelo, Paolo y Facundo, hijos del recordado perro Arbarelo, exjugador de San Lorenzo y Belgrano, en lo que hace a la ofensiva. Por el lado del Palomero, Pablo Sarmiento, Marcos Benítez y Harry en la saga central, Valentín Fiandini, Volpato por las puntas, Pablo Drueta como volante central, junto a Lázaro, Porcari, por un lado, Soy por el otro, Arguello y Bueno en la ofensiva. De entrada nomás, un atlético Azcazúbi que salió a copar la parada, un equipo palomero que tuvo dos llegadas, ambos con tiros de esquina, cabezazo, uno de Marcos Benítez y el otro de Juan Bueno, ante la atenta mirada del entrenador Franco Calegari. Un partido muy intenso, muy intenso, donde los dos se brindaron el máximo. Porcari quiso tocar con Lázaro, la perdieron con Quino II, Quino II en este caso lo vio a Facundo Arbarelo, Arbarelo le metió al pelotazo para Paolo, Arbarelo lo eludió a Pablo Sarmiento, metió el pase atrás y cuando venía otra vez Facundo acompañando la jugada, llegó el cierre del defensor del atlético Azcazúbi para sacar esa pelota al córner. El tema era así, ¿no? Ya era la foto de los primeros minutos y lo planteábamos en la transmisión radial. Azcazúbi tomaba la pelota, atacaba, había buenos pasajes de fútbol, con conexión entre los que más saben, pero San Martín hacía muy rápido la transición defensa-ataque y lo encontraba mal parado al equipo palomero, cuestión que hacía llamar la atención y generaba algún que otro sobresalto. Va a llegar el primer tanto del partido y lo vamos a ver, una muy buena jugada de Lázaro con Porcari, Porcari que enganchó hacia el medio, le quedó Arguello, Arguello la tocó para Juan Bueno, jugada escalonada, la tocaron los cuatro fantásticos de arriba y el Juan Chihuahua que no había podido convertir hasta ahora con la camiseta de Lauri Negro, ponía en este caso el 1 a 0, el primer tanto en la noche ya del domingo, Juan Bueno, el terrible goleador de nuestra liga en la pasada temporada para poner su sello en la acción colectiva, insisto, en la que la tocaron absolutamente todos, ¿no? Lázaro Porcari, Arguello y la definición de Bueno, en surdo en este caso, con ojos bien abiertos para batir al arquero Carlos López. En la respuesta, mientras que vemos a Bueno sacándose la mufa, va a llegar esta jugada que protestó y mucho la gente del San Martín de Montegüey. Este es Paolo Arbarelo, ingresa al área con Harry Broder de Coning y pidieron penal. ¿Hay penal o no? Acá la sensación que es lícita la carga de Harry, ¿no? Ahí vemos, cerrándolo, pero plantean que el brazo extendido de Broder era lo que lo había sido, bueno, autor del full, ¿no? Para mi gusto no hay, creo que el árbitro estuvo correctamente. Peía en compromiso Lázaro, bueno, mirá si lo tuvo. Recuperó la pelota, metió un pase exquisito para Arguello, cuando Arguello va a definir, llega con lo justo el cierre de Salvador de Joaquín Rivero. Todo eso en 20 minutos, ¿eh? Un partido, insisto, muy intenso, con dos equipos protagonistas que piensan mucho en el arco de enfrente, pero que también tienen algunos inconvenientes en cuanto a la labor defensiva, ¿no? Y deberían ir trabajando. Aquí salva el atlético Azcazubi, vicio que metía el pelotazo al medio y antes de conectar a Arbarelo llegaba el cierre del defensor Palomero. Y una nueva acción para San Martín de Montegüey, el pase atrás. Lo enganchan a Facundo Alvarero, el árbitro está al lado, no duda, dice, eso es penal. La infracción, la falta, entonces, Valentín Fiandino, el número 4 del atlético Azcazubi y la posibilidad para el equipo de Miguel Solá de igualar la historia. No dudó el árbitro del partido. Hablamos de Paul Cresati, marcó la pena máxima y con ese toque sutil de calidad. El enganche de Roberto Vicio, que ya había anotado un gol en el partido ante el Talleres de Truria, lograba igualar la historia. Iban solo 28 minutos cuando San Martín se encontraba con el 1-1 a través de esa jugada fortuita, ¿no? De ese penal. Sin embargo, Azcazubi va a salir nuevamente a buscarlo, va a tener esta chance. Dicen que dos cabezazos en el área son gol. En este caso se cruzó Carlos López, el arquero rival, para evitarlo. Pero se va a poner en ventaja lo mismo otra vez. Lázaro con Porcari, Porcari con Lázaro. Tiene un guante en la mano realmente. Se aquí él metió el centro, apareció Juan Bueno. Le terminó pegando con el pecho, bueno, ¿eh? En un primer momento parecía que era cabezazo, pero le pegó en el pecho. Bueno, los goleadores convierten gol con absolutamente cualquier parte de su cuerpo, ¿no? Digo, y están allí en el lugar donde deben estar. De pechito a la red para batirlo López abajo. Siete minutos después del gol de Vicio, Azcazubi recuperaba la ventaja en el partido. Volvía a tener la rienda del juego. San Martín no se iba a quedar, iba a reaccionar con este remate de Vicio. Y después Azcazubi tiene la chance de un 3-1 como para irse más cómodo a vestuarios. Centro de Arguello, cabezazo de Bueno, cabezazo cruzado. Muy buena respuesta del arquero Carlos López. Y como dice el dicho, ¿no? Si vos no haces el gol en el arco de enfrente, lo podés sufrir en el propio. Vamos a ver esta acción, ¿no? Primero la repetición del cabezazo de Bueno. Y después, del tiro de esquina, mirá cómo sale San Martín de Montevoy y lo que decíamos. Algunos problemas de Azcazubi en el cierre de la jugada y la velocidad para la transición ofensiva de San Martín de Montevoy. Campo propio de San Martín, jugada en contra, la convirtió en jugada a favor. No lo bajó nadie. Muy bien por Paolo Arbarello. La definición abajo. Nadie lo cerró. Nadie cortó con falta. Y el potente Arbarello que lograba la igualdad. Golpe al mentón de Unascazubi. Que había hecho mejor las cosas que su rival. Dentro de un partido parejo, claro está. Pero me parece, había tenido mal la pelota. Había parecido mal en su esencia Lázaro. Se había asociado con Porcari. Y el primer gol sirve como muestra de ello. Pero este San Martín es demoledor de contra. Y lo volví a demostrar con esta acción del 2-2. Vamos a ver ahora una imagen del segundo tiempo. Uno imagina mucho trabajo de los entrenadores para corregir los errores justamente. Y la planificación de los primeros 45. Los primeros 20 del segundo tiempo no van a ser los mejores de Ascazubi. Así como decimos que en el primer tiempo mereció algo más. Me parece que no entró bien en la villa como golpeado por ese gol del final del primer tiempo. Y San Martín hizo mejor las cosas. Al punto tal que va a justificar el 3-2 allá por los 20 minutos. En el medio busca corregir la plana. Calegari saca a Fiandino. Ingresa Fede Farías. Que hacía su debut. El ex-verano derrotará. Anuncisi, Independiente, Rumipal, entre otros. Con la camiseta del Palomero. Pero, bueno. San Martín va a tener la rienda del partido. Y va a generar algunas situaciones. Como este remate de Arbarelo que termina yéndose desviado. Este cabezazo de Ledesma que se va cerca. Una chance clara en el mano a mano que tiene otra vez Paolo Arbarelo. Ahí la vemos en la jugada. Arbarelo se lleva la pelota. Engancha, se juega individual. Termina chocando Benítez con Drueta. Muy bien por Sarmiento en esa definición del mano a mano. Si bien fue el cuerpo la resolución de Arbarelo. Digo, había que taparle el mano a mano a semejante delantero. Y el pibe arquero del Atlético Azcazubi lo logró. Pero, insisto. Se veía venir. No estaba bien Azcazubi. Y llega esta jugada. Hay codazo de Paolo Arbarelo sobre Brower. El árbitro no lo cobra. Y emprende huida. Corrido. Un gol parecido al segundo, ¿no? Del partido. Engancha por un lado. Engancha por el otro. A mal que el cuerpo define cruzado. Muy buen gol de Paolo Arbarelo. Más allá de la protesta. De los defensores del Atlético Azcazubi. 20 minutos. Y el San Martín de Montegüeo que se ponía en 3 a 2. Por si queda alguna duda. Existe el golpe. Cuando abre el brazo le pega. Pero bueno. El árbitro entendió que no hubo intención. Y después. Acá mira cómo va más. Que el cuerpo por un lado. Intenta llevarla. Y después termina enganchándose el otro. Abriéndose espacio para la definición cruzada. Muy buen gol de un delantero potente. Como Por Porato en Talleres de Truglia. Bueno. Como el Juan Chihuano mismo. Por el lado del Atlético Azcazubi. Muy sacados los jugadores de Azcazubi. Comenzaron a protestar. En el medio hubo un incidente también entre Alejandro Medota. Un integrante del cuerpo técnico. Con uno de los hinchas. Que insultaba a algunos jugadores. O incluso ellos mismos. Se enrareció todo. Pero Azcazubi tuvo un mérito. Lo empató rápido. Porque digo. En la jugada siguiente. La reanudación. Luego del cambio de Fisore por Soy. Azcazubi logró la igualdad en esta jugada. El centro. Intenta cerrar el defensor de San Martín. Pero no hace otra cosa que alcanzarse el el Juan Bueno. Bueno. Define de emboquillada. Toque sutil. Por arriba de López. Para poner el 3 a 3. Y encima. Cuatro minutos más tarde. No solo que lo igualó. Sino que lo pasa a ganar. El elenco de Calegari. Con este remate cruzado de Drueta. Y la aparición de Nicolás Arguello de cabeza. Iban 29 minutos. Ahí la vemos. Drueta de zurda. Tratando de meter esa pelota allí. Para que Arguello en el área chica. Se anticipe a su marcador. Se anticipe a López. Y consiga el 4 a 3. En el resultado. Va a quedar un cuarto de hora final. Donde uno puede decir que careció. Un poco de oficio. Azcazubi para enfriarle el partido por momentos. En otro momento lo tuvo. Pero bueno. No es cierto. Lo resonante es que San Martín tuvo chances. Tuvo situaciones. Pudo haberlo empatado. Lo que demuestra que en este tipo de campeonatos no te podés dormir. Bueno. También tuvo esa chance. Con el zurdazo por arriba. Después llegaba esta jugada. El mano a mano. Se la termina alcanzando. Arbarelo. Incasable Arbarelo. En este caso a Pablo Sarmiento. En la definición. El mano a mano. Y la pelota que terminó controlando el 1. Y después esta jugada. La que por cara en la mitad de la cancha la pierde. Intenta girar. Se la saca. Se la recupera allí. Cristian Cabañas. Mete en el pelotazo para Facundo Arbarelo. Y la definición medida del número 11. Que en este caso se va muy cerca del poste de derecho. Una chance más. Clara para el San Martín de Montegüey. Que en este caso no la pudo aprovechar. No había tenido tantos goles el partido. Que a nadie le hubiese llamado la atención. Que se pudiera poner 4 a 4 el compromiso. Ahí se ve expulsado Alejandro Mediot. Iban 37 minutos. El árbitro le había perdonado aquel entreguicho con los hinchas. Pero en línea dice que escuchó un insulto. Apuntó contra Mediot. Y por eso el ayudante de campo de Estalegar. Y terminó yéndose a vestuarios un poco más temprano. Y en los 5 minutos finales. Alguna chance. Como esta de Lázaro. El zurdazo para Juan Bueno. El remate bueno que terminaba controlando el 1. Y después la última. Un mano a mano que tuvo para definirlo. Nicolás Arguello. Y terminó de emboquillada. Desperdiciando la chance del ex Deportivo Independiente. Lo más saliente de un partido realmente intenso. De lo mejor que hemos visto en este campeonato provincial. Y que terminó con el primer triunfo del Atlético Azca Subi. En esta zona del campeonato de la Federación Cordobés. Sí, sí, sí. Es lo que hablamos en la semana. Es lo que trabajamos en la semana. Sabíamos que nuestra falencia estaba yendo en la... Quizás en la movilidad. La empezamos a trabajar. Como te digo. En esta semana. Hicimos un par de trabajos para aceitar eso. Yo creo que en el primer tiempo se vio mucha parte de eso. Creo que no nos había llegado el arco hasta la jugada del gol. Del pingol. Pero bueno. Por ahí tenemos que aceitar ahora otras partes para ir haciendo un equipo más sólido. Apareció el goleador con todo. Sí, sí, sí. Hoy hablamos y me decían. Hoy voy a hacer uno. Voy a hacer dos, me decían. Y bueno, terminó haciendo tres. Bueno, me alegro por él. Me alegro por él porque como siempre por ahí cuando uno se va de algún lado se dicen cosas y sé que no es así. Labura mucho, trabaja mucho y es un premio para él y un premio para toda la equipo que lo está esperando. ¿Qué falta ajustar? No, quizás algunas desatenciones. Por ahí nos hacen una transición muy rápida del área de ellos al área nuestra en el segundo gol. El primer gol es un penal. Hay una jugada fortuita, no pasa nada, pero en el primer gol nos hacen una transición y en el tercer gol también una transición muy rápida de tres cuartos de cancha de ellos llegan al área nuestra. Si bien fue full, le pega un codazo, que después le pagué perdón por el codazo. Es una transición muy rápida y solo llega hasta el área y termina definiendo. Entonces tenemos que ajustar un poquito esas cosas. Lo vivieron con todo en el banco, ¿no? Un partido realmente caliente. Sí, sí, porque por ahí lamentablemente hay gente que no entiende nada de lo que trabajan los chicos, de lo que entrenan los chicos, del sacrificio que hacen los chicos. Se olvidan por ahí rápido las cosas. No me molesten en lo particular, sino por ahí sentir que le dicen cosas a algunos jugadores míos y para mí mi jugador acá dentro del campo de juego son como mis hijos y yo voy a apoyar y los voy a defender siempre que pueda. Entonces por ahí comentarios que no son, que no suman, que son más bien maliciosos, este, es, es, es feo. La última, Franco, todos con cuatro. Digo, a pelear ahora dos partidos se ha ido visitando. Sí, sí, gracias a Dios, todos con cuatro, que es lo que queríamos. Así que ahora va a depender mucho más que de nosotros. Sí, la verdad que contento. Ya lo veníamos, lo veníamos buscando, lo veníamos trabajando y creo que, bueno, hoy se dio un poco sufrido, la verdad que lo sufrimos hasta el último. Y bueno, se terminó dando ahí con una pelota de Nico, terminamos tomando el ventaja y la verdad que pudimos cuidarla y eso es importantísimo para lo que viene, ¿no? Un partido realmente intenso, ¿no? Donde Azcazú y se partió en dos, pues, según nuestro parecer, una cosa fue atacando y otra cosa defendiendo. Realmente hay que trabajar sobre ese sentido, ¿no? Sí, sí, sin hablar, la verdad que le decía un colega, no todos los partidos vamos a hacer cuatro goles, hay que ser inteligentes, saber cerrar los partidos. Si bien lo salimos a buscar, creo que el minuto cero, bueno, nos encontramos con por ahí tener que remontarlo y volver a salir y bueno, creo que eso es lo importante de hoy. Creo que el equipo, cuando estuvo en la adversidad, buscó la remontada y eso creo que es importantísimo también. El primer gol la tocaron la mayoría de los que realmente esperan el juego a Azcazú y, ¿no? Por Cari, Lázaro, vos, Nico, y bueno, en los otros dos un poco la fortuna también, ¿no? Sí, sí, bueno, los momentos, las situaciones, bueno, aprovechar, sabemos que, como te dije recién, si bien generamos mucho, hay que concretarlas, porque después te puede pasar un partido de esto y la verdad que hoy necesitamos los puntos más que nunca, así que bueno, contento por eso también y por los goles, bueno, ni hablar, ¿no? En uno de los goles de San Martín, el arquero en la jugada anterior te saca uno que realmente es la especialidad tuya, el cabezazo, ¿no? Sí, sí, bueno, mérito de él también, la verdad que hice lo que indican los libros, como se dice, que a veces encontré piernas del arquero y, bueno, la tapo bien el arquero, así que bueno, también mérito de él, ¿no? Juan, ¿cómo te has sentido en este poco tiempo en Azcazú? Bien, bien, la verdad que muy contento, venimos a sumar nuestro granito de arena, recién también lo dije, no somos salvadores ni nada por el estilo, venimos a aportar cada uno de los nuestros y, bueno, esperemos que sea el principio de algo muy lindo, ¿no? Sí, te toca jugar con compañeros que ya conocías, el caso de Lázaro y el caso de Porcari, ¿no? Sí, 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 bueno, tengo la suerte de seguir disfrutando de Mati, de Lese, de grandes jugadores como hay en el plantel, así que bueno, esperemos seguir disfrutándolo y que, como te dije recién, este sea el comienzo de algo muy importante para el club, ¿no? A tres fechas comienza un nuevo campeonato porque quedaron todos juntos. Sí, sí, la verdad que sí, sí, empieza un nuevo campeonato, bueno, ahora hay que ser más inteligente que nunca, sabemos que tenemos dos partidos visitantes y, bueno, hay que estar tranquilos, ser inteligentes y salir a buscar los partidos también, ¿no? Gracias, Juan, y felicitaciones, seguramente los simpatizantes de Cazubi han quedado muy contentos con los tres goles que marcaste hoy. Bueno, muchísimas gracias, déjame mandar el saludo a mi familia que siempre están ahí apoyando, así que, bueno, esperemos seguir así, ¿no? Sí, trabajada, un buen equipo ellos, la verdad que nos costó, al principio, si bien arrancamos bien, el transcurso del partido se fue dando medio complicado, pero por suerte ese ganó que era lo importante como para estar prendido. Veíamos, a nuestro parecer, que a Cazubi, dos equipos, uno cuando ataca y quizá otro que le falta trabajar cuando defiende, ¿no? Y sí, vos lo dijiste, yo hace recién menos de dos semanas que estoy con el grupo y así bastantes chicos se han sumado, hay poco trabajo, así que la verdad que el equipo se va a ir encontrando con el correr de la semana, eso es algo normal en cualquier equipo. Dos semanas, ¿cómo te has sentido con la llegada a este a Cazubi? De menor a mayor, el partido pasado, por ahí algunos lapsos buenos y otros no tanto, este partido un poco mejor, y eso es el fútbol, o sea, ir semana a semana, yo no hice pretemporada, realmente llegué sin la pretemporada hecha, me sumé en la última semana, se haya arrancado el provincial, no es excusa, pero sí influye, así que bueno, como te repito, calculo que a medida que transcurran los partidos nos vamos a ir encontrando y sintiendo cada vez mejor como equipo. Te encontraste con gente conocida, bueno, que han jugado juntos, ¿no? Sí, sí, uno se conoce de enfrentarse en la liga y también con algunos jugadores que hemos jugado juntos, obviamente nunca es lo mismo enfrentarse que ser compañeros, pero como te repito, a medida que transcurran los entrenamientos, las semanas y los partidos, vamos a ir cada vez mejorando como equipo. Te vimos en partes del partido que realmente bajabas a buscar el balón, bueno, porque se había hecho difícil que el balón llegara a usted arriba, ¿no? Sí, lógico, lógico, somos los encargados por ahí con Lázaro de general fútbol, cuando no llega hay que tirarse unos metros atrás a tratar de hacerse llegar a los delanteros. Matías, ¿te has sentido bien en esta llegada a Cazubi? ¿Cómo te ha tratado la gente? Bien, 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 la verdad que el grupo Árbol, los compañeros también, la gente muy bien, así que contentos, estamos bien. Matías, ¿tú refuerzos es para el provincial o ya tenés pensado seguir en la liga en la Cazubi? No, no, yo ya hablé con Franco Calegari, ya arreglé por el provincial y bueno, tengo que retornar a 9 de julio, ni bien termina. No, no, yo ya hablé con Franco Calegari.